Las enfermedades cardiovasculares son aquellas que afectan al corazón y o a los vasos sanguíneos. Estas enfermedades son la hipertensión arterial, la enfermedad coronaria, el accidente cerebrovascular, la enfermedad albular cardíaca y la enfermedad cardíaca reumática. Los factores de riesgo se pueden subdividir en dos tipos. Factores no modificables como la edad, sexo, factores genéticos o historia familiar y factores modificables sobre los que podemos actuar como son la hipertensión, el tabaquismo, la hipercolesterolemia, la diabetes tipo 2, el sobrepeso, la obesidad y la inactividad física.